Nuestra cadena Telemundo sigue creando contenido único y de calidad para el televidente. Les cuento que Telemundo Streaming Studios anunció hoy la adaptación de la famosa serie Argentina Historia de un Clan, la cual será protagonizada por Fernando Colunga. Este proyecto marca el regreso del reconocido actor mexicano, quien a través de un comunicado expresó agradecimiento y emoción con esta nueva serie. Esta producción relata la historia de los Greco, una familia que detrás de la apariencia y esconde actividades criminales e ilícitas. El elenco también contará con la participación de Lisa Owen, Alejandro de Hoyos, Antonio de la Vega, entre otros.